Venga, primera pregunta Chs, quieta 20 centímetros 20 centímetros ¿Qué es el sistema internacional? Bueno, antes de hacer los ejercicios te tienes que leer la teoría Y vendrá lo que es el sistema internacional ¿Qué es? ¿Viene o no? Viene una tabla que tiene que leer Pero ¿qué dice? Vale, ¿y el metro dónde viene? Vale, ya está Más que suficiente La unidad de longitud del sistema internacional es el metro ¿Eso qué quiere decir? No, eso quiere decir Que si yo quiero comunicarme contigo Para expresarte alguna unidad Tiene que estar en esa unidad No puede estar en yardas Ni en pulgadas Ni en milímetros Ni en centímetros Tiene que estar en metros Entonces, ¿tiene que pasar estos centímetros a metros? ¿Sabes cómo se hace o no? Sí Muy bien Siguiente Un año Ahora tienes que buscar en la tabla ¿Cuál es la unidad? Para él ¿De qué magnitud estamos hablando? Eso es la unidad Magnitud Que estamos midiendo Cuando decimos un año ¿Cuál es la unidad del sistema internacional para el tiempo? Para pasar un año a segundos Podemos multiplicar Lo que dura un año Que son 365,25 días ¿Por? ¿Cuántas horas tiene Un día? Por 24 horas ¿Por cuántos segundos tiene una hora? Ajá Y lo que dé Son Segundos Son 31557600 31.557.600 segundos Otra 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 ¿Cómo? 360 kilómetros por nivel Pues aquí Lo siento mucho señorita Pero No tengo más remedio Que enseñarle lo que es Un factor de conversión Imagínese que quiero pasarlo A metros Nada más Un kilómetro ¿Cuántos metros son? Mil metros Estará de acuerdo conmigo En que un kilómetro Partido mil metros Vale uno ¿No? ¿O no? Esto es lo mismo que esto Esto es el número uno Y mil metros Partido un kilómetro También vale uno Porque esto es lo mismo que esto Y que si yo multiplico Esto por uno Me da lo mismo ¿No? Vale ¿Cuál pondrías tú Aquí De estas dos Para simplificar los kilómetros? ¿Esta o esta? No Porque si pongo la primera No simplifico los kilómetros Me quedan aquí Kilómetros por kilómetros Kilómetros cuadrados Yo no quiero eso Yo quiero kilómetros Digo metros Por tanto es lógico Escribir aquí Este número Que es un uno Escrito de esta manera ¿Por qué? Porque los kilómetros Se simplifican con los kilómetros Y quedan metros Entonces esto quedaría así 360.000 360 por mil Metros Esto se simplifica con esto Partido minutos Pero no me basta con eso Porque tengo que pasar Los minutos a segundos Un minuto ¿Cuántos segundos son? 60 segundos Un minuto son 60 segundos Cualquiera de estas dos expresiones Vale uno ¿Por qué? Porque son la misma cantidad Expresada en unidades distintas ¿Cuál de las dos formas De expresar uno Habría de poner aquí? Para que se simplificaran los minutos Esta o esta No Porque si pongo la segunda Me queda 60 segundos Partido de un minuto Y multiplico minutos por minutos Y me quedan minutos al cuadrado No es eso lo que quiero Lo que quiero es que se simplifiquen Por eso habría de poner Esta forma Y me quedarían Minutos con minutos Se simplifican Y me quedaría 360.000 Entre 60 ¿Cuánto es? ¿Cómo? No 6.000 Otra forma de verlo Para pasar kilómetros por minuto A metros por minuto Habría que multiplicar por mil Y para pasar de metros por minuto A metros por segundo Habría que dividir entre 60 Otra cosa Otra cosa ¿O cuánto es? ¿Cuanto é? Pero